¡Jajaja! Dime, 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 I-O-A, 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 I-O- No puedo, no puedo Decirte que no es Por eso tengo oro Bueno, y si no viene Te la perderás tú Te encontraré alguien Cuéntame ¿Qué? Cuéntame ¿Qué te pasó? Cuéntame Sí Cuéntame ¿Qué te pasó? Cuéntame ¡Chau! ¡Vale para casa! ¡Ajá! ¡Wow! ¡That was a great performance! ¡Thank you! ¡Katya, Roma, and Masia!